Aquí estoy y aquí seguiré. No voy a solicitar permiso, dijo el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CR. Guillermo García Alcocer, además solicitó una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que durante toda su gestión no ha existido trato preferencial con ninguna empresa. La única autoridad que puede remover al presidente de la CR es el Senado por causales graves. No hemos incumplido con la ley, aseguró esta mañana el funcionario. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó esta mañana que esa dependencia inició de oficio una investigación a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en contra de García Alcocer debido conflictos de interés por el parentesco que tiene su cónyuge con directivos de las empresas Vestas y Santa Fe Natural. Gas, filial esta última de Fermaca, SFP y Hacienda investigan a titular de la CR pedirán su inhabilitación en conferencia de. Prensa García Alcocer acusó que los señalamientos en su contra iniciaron a partir de los comentarios críticos que hizo sobre las ternas propuestas de la presidencia para ocupar las cuatro vacantes en la CRE. Por ello, expresó su preocupación por que las instituciones públicas estén siendo utilizadas con fines políticos. Ante las acusaciones en su contra, pidió una audiencia al presidente López Obrador, los organismos autónomos no somos enemigos, dijo García Alcocer. He cumplido con la ley. Aquí estoy y aquí seguiré, señaló el comisionado. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los organismos autónomos como, una gran farsa, y se van a limpiar, se van a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares. Sentenció López Obrador. De acuerdo con la versión presentada esta mañana por la SFP, el hermano de la conyuge de García Alcocer labora desde abril de 2015 en Vestas, una empresa danesa que se dedica a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnológica eólica para generar electricidad, además de que un primo hermano de su conyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filial de una empresa mexicana a la cual señaló, la CRL otorgó un permiso de gas natural que no fue reportado.